Mi nombre es Paula Melegati, soy apicultora, docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Trabajo en el programa de apicultura que depende de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad. Mi rol como docente universitaria lo enfoco a partir de transmitir desde los conocimientos que uno tiene y de la experiencia que ha adquirido en el tiempo, cómo la apicultura se relaciona con lo ambiental, con lo productivo, social, económico y en la salud de las personas. Hace ya más de una década que nosotros en apicultura venimos viendo cómo se han modificado ciertos parámetros, como por ejemplo el rendimiento de miel por colmena, el porcentaje de mortalidad de las colmenas, porque ya se estudian en muchas partes del mundo, cómo este cambio en el sistema productivo, con monocultivos, con siembra directa asociada a un paquete tecnológico de agroquímicos y fertilizantes, tiene incidencia directamente sobre la salud de las abejas. Casi todo lo que comemos depende de la polinización que ejercen las abejas, de las abejas y otros polinizadores que también están desapareciendo de los ecosistemas. A raíz de este modelo de producción. Creo que en el fondo uno lo que trata de transmitir es que somos parte de la naturaleza, que hay que desterrar esa visión antropocéntrica que tenemos de dominación de la naturaleza, porque es el único mundo que tenemos. ¡Gracias!